Hola, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, director de IDEA Litigio Estratégico en Derechos Humanos. El día de hoy estamos presentando una serie de cápsulas en video dirigido a las familias de las personas desaparecidas y a la sociedad en general, sobre un tema que consideramos de suma importancia, qué hacer en caso de que una persona se encuentre desaparecida. Desde IDEAS hemos apoyado y aportado en la construcción de la Ley General de Desaparición y especialmente del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. También hemos aportado en el debate y discusión de un protocolo específico para la búsqueda de las niñas, niños desaparecidos. Estamos presentando hoy cinco cápsulas que tienen que ver sobre el tema relacionado con qué hacer frente a la búsqueda de personas desaparecidas las primeras 24 horas, qué significa el protocolo homologado de búsqueda, qué significa el protocolo especializado de niños y niñas desaparecidas. De esta manera queremos contribuir a que las familias exijan sus derechos y especialmente retomar el marco normativo de actuación, la importancia a la labor de las organizaciones de la sociedad civil, que conjunto con los colectivos y el apoyo de las instituciones como la Unión Europea, podemos exigir que este drama de las personas desaparecidas no siga sucediendo en nuestro país. Los invitamos a revisar estos contenidos, IDEAS, en su página de publicaciones, en la página web de IDEAS pueden consultar todos nuestros contenidos. Hemos trabajado una guía sobre derechos de las víctimas, una guía sobre la ley general en materia de desaparición y además pueden consultar nuestros informes anuales y algunos informes sobre el caso de Nayarit o las desapariciones forzadas en México y el trabajo que hemos hecho ante Naciones Unidas. Un saludo cordial y esperamos que esto sirva para que ustedes lo puedan utilizar y exigir sus derechos. Gracias por ver el video.